Siendo tan solo un niño y usando materiales básicos como papel, lápiz y plastilina, fue como Daniel Salomón inició con su carrera en las artes. Todo el tiempo me he dedicado a dibujar, me acuerdo que siempre he dibujado, como a los 9 años, 9 o 8 años, empezaba a hacer figuritas de plastilina, dinosaurios, box bonnick, piolín, esas figuritas que estaban de moda en esos entonces, en los 90's. Pero luego empecé a trabajar en una carpintería y el carpintero me pidió que le hiciera un dibujo y me probó a ver si podía hacer una escultura en relieve y le gustó, le gustó el trabajo que hice y ahí es donde él me empezó a animar a hacer más y empecé a hacer cosas más tridimensionales, hasta ahorita que ya hago hasta monumentos. Desde su pequeño taller en el centro de Tuxtla Gutiérrez, ha realizado esculturas a base de resinas, piedras, madera, bronce y ha tenido colaboraciones con otros artistas mostrando su trabajo en el extranjero, en estados de México y en municipios de Chiapas. He trabajado con otros escultores conocidos y reconocidos, como mi maestro Gabriel Gallegos, Martín Abadía, algunos otros que se dedican a hacer esculturas como para parques, animaciones y les apoyo también. Hay colaboraciones que se han ido a la Ciudad de México, a Estados Unidos, si no mal recuerdo, Guadalajara. Aquí en Chiapas, casi todos los municipios. Su trabajo en las artes ha sido reconocido por organismos locales, nacionales e internacionales, destacando también en la actuación, en la ejecución instrumental y en la creación de escenografías. La Escuela de las Naciones Unidas me dio un certificado como participación en todas las bellas artes, como músico, como artista plástico y actor, ellos conocieron el trabajo que he hecho y este año, no, el año pasado me dieron el doctorado en bellas artes. Moisés Sánchez, alerta Chiapas.